Aquí en Morelos, Morelos va a ser un estado donde se va a implementar el modelo IMSS-Bienestar. El día de ayer se anunció la basificación del personal en áreas médicas. El gobierno del estado formalizó justamente la basificación de personal a los servicios de salud IMSS-Bienestar Morelos este jueves, con lo que se avanza en la consolidación de este modelo para la operación del sistema de salud, que dará atención médica universal, gratuita y preventiva a la población. Con esta transformación se tienen considerados cuatro puntos clave para garantizar su funcionamiento y son abasto de medicamentos, contratación de personal médico, contratación de personal de enfermería y contratación de especialistas, así como mejoramiento de infraestructura y basificación del personal que elabora en el sector. En una primera etapa en el estado de Morelos se benefician 759 mujeres y hombres del área médica, enfermería, promoción de la salud y paramédica de los servicios de salud de Morelos, del hospital del niño, reconociendo así su antigüedad. Así es que va avanzando, ya lo veremos, Morelos forma parte de las 23 entidades del país que se adhirieron a este modelo IMSS-Bienestar en este estado. En este estado se proyecta otorgar atención a más de 1.200.000 personas no derechohabientes. O sea que van a mandar, se va a utilizar toda la infraestructura hospitalaria, tanto del sector salud del estado como del seguro social. Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona.